Pues bienvenidos a otro capítulo de esto que es Storyteller, nos quedamos en el capítulo 4, el juego está muy bueno, vamos dándole, vamos dándole. De una vez, dejen su like si ya saben que les va a gustar, si no, espérense hasta el final que les guste y ya dejan su like, que les parece. Leonora bebe veneno, ok, debe de haber una boda, ¿no? Entonces, y no sé, ¿se muere Edgar? Y el veneno está ahí, Bernardo, ok, Bernardo no sabe nada que hacer con eso, o sea, es que puede ser como, como, no sé, o sea, Bernardo lo rechazan. ¡Ah, sí se lo toma Bernardo! Ok, más bien, entonces, hay que hacer que rechacen a Leonora, no, este no, a Leonora, a Leonora, ahí está, y Leonora se lo toma. Y sí, y sí, a ver, ¿qué sigue? Veneno doble, ok, podemos hacer que la misma persona tome veneno, o tendrán que ser las, bueno, ya, a ver, boda, 100%, así siempre tiene que iniciar todo. ¿Alguien se muere? Ah, pues si simplemente se muere Leonora, Edgar va a querer tomar veneno, ¿no? Para morir con su amada, muy Romay y Julieta la cosa, ¿no? Muy, muy Romay y Julieta todo. Este, luego, a ver, ¿una boda? No, ¿qué? Ah, pues se murieron los dos, ¿verdad? No, pero entonces revivimos a Leonora, que cuando ve a Edgar en la tumba, decide envenenarse. Es una medición extra, el alguien bebe veneno dos veces, ok. Entonces, revivimos, revivimos a Edgar. Edgar vuelve a ver que se murió Leonora y vuelve a tomar veneno. Güey, como por qué te, si, si te moriste, porque que tu novia ya estaba muerta y tomaste veneno y revives, dices, voy a volver a tomar, qué pendejo, no, no, no hay otra palabra, está bien. Isobel se vuelve a casar, entonces tenemos, obviamente, pues tiene que empezar con Isobel casándose con alguien. Edgar, ¿no? Edgar, miren, Edgar siempre va a ser nuestro, nuestro güey de confianza. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, pues que se peleen, Isobel y Edgar, que se peleen. ¿Y luego qué? ¿Por qué hay vino? ¿Edgar tomando vino? ¿Leonora viendo el veneno? ¿Isobel? Ah, Isobel puede agarrar el veneno porque están peleados. Y Edgar se toma su copita de... ¡No! Y Isobel se casa con Leonora. ¿Qué? Ok, ya el juego está empezando a jugar con otras cosas, me gusta, me gusta, me gusta. Isobel comete un crimen. Pues va a decir prácticamente igual, ¿no? O sea, como que Edgar y Leonora, de repente, no sé, a lo mejor a Isobel la rechaza a Leonora, ¿no? Entonces, Isobel va a ver el veneno. Edgar se lo va a tronar. Ok, qué rápido. Ah, misión extra. Pero a todo el mundo le llega la hora. O sea, hay que matar a todos. Perfecto, como me llama la atención siempre. ¿Qué puede ser? O sea, ¿Leonora puede tomar el mismo vino? No. Bueno, Leonora se toma el veneno porque se murió Edgar. Y como a Isobel, Isobel quería con Leonora, se va a tomar ese veneno porque también se murió por su culpa. Es el remordimiento. La pichi venganza que aunque es dulce, siempre tiene consecuencias. Ahí está mi reflexión de hoy. Espero que la tomen. La abracen. Hechizo. ¿Qué tenemos? Se rompe el hechizo. ¿Qué? Muy Blancanieves. Sí. Bruja y nieve. ¿Les valió ver así? Así los derechos. Así les valieron los derechos. Con Blancanieves. ¿No vuelves sapo? Me imagino que el príncipe se encuentra Blancanieves, ahora sapo. Y le mete un besote al sapo. Porque, por supuesto, todos si vemos un sapo, vamos a decir, es el amor de mi vida. Lo vamos a besar en una balsa y de repente una hermosa princesa va a salir. Claro, eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Fíjense. Si ven un sapo, uno chequen que no sea venenoso y dos ya, luego se lo ven. Va. El príncipe salva a Diminuto. Este es Diminuto porque no lo quisieron poner enano. ¿Derechos de autor? No. Bosque. La bruja transforma a Diminuto. ¿Y luego qué? ¿Puede ser lo mismo que Blancanieves? No, ¿verdad? O sea, como que el príncipe vea en Diminuto. Ah, ¿sí sabe que es Diminuto en Rana? No. No. Este, ¿qué podemos hacer aquí? El príncipe va a Blancanieves. Y aquí ves a Blancanieves. Ah, ¿qué puede ser? A lo mejor. Ah, ya sé, 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 ya sé. A lo mejor la bruja también transforma a Blancanieves y el príncipe se confunde. Sí, el príncipe piensa que Diminuto es Blancanieves y toma un beso al enano. Y, güey, güey, imagínate, ahora lo contrario, imagínate tú que estás uno a uno con un sapo que tú piensas que es una princesa, lo besas y se vuelve Diminuto. Tú de repente ves a un señor enano con barba y tú así, ¿qué acabo? ¿Qué acabo de hacer? Lo hubiera dejado como estaba. La bruja se convierte en la favorita del espejo. Entonces, yo creo que debe iniciar con... Sí, la bruja se enoja. El espejo habla a Amanieves. ¿Y ahora qué hacemos? En el bosque la bruja se encuentra a Blancanieves. ¿Namás te enojas? ¿Y por qué no la transforma? ¿Tiene algo que ver el caldero? Con Nieves. Nada más se enoja. El caldero con la bruja. ¡Ah, se transforma en la bruja de hace rato! Entonces, sí, a la bruja de hace rato, más bien. Si la bruja le tira a Nieves su hechizo, se vuelve la ranita. ¿Ya no? ¿Con eso ya? ¿No? ¿Por qué no? ¿Porque sigue siendo fea? ¿Porque se volvió ahora más fea? A lo mejor... Entonces, ¿vuelve a tomar del caldero? ¿O Nieves toma del caldero? No, la rana le vale... Ok. Toma del caldero. Ahí está. La bruja se vuelve a ver. ¡Mah! Esta historia... ¡Mah! Está bien, está bien. ¿Qué más tenemos? Inclusión se llama. El espejo elogia a todos. A ver, entonces empezamos con Tierria. ¡Ah, que no! ¡Que no! ¡Que con Almíbar! ¡Va, va, va! ¡Va! Entonces, me imagino que Almíbar se va a enojar. Digo, Tierria se enoja. Pues lo podemos aventar del alcantilado de una vez, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Al revés? ¿No? ¿No? ¿No se enoja? O sea, tiene que enojarse. Tiene que enojarse Tierria para aventar por el alcantilado Almíbar. Ahí está. Ahí lo aventó. Y ahora... El espejo ya quiere a Tierria. Bien. ¿Cómo hago que el espejo elogia a la rana? O sea, si aquí pongo... La rana ya está triste y avienta a Tierria. No avientas a Tierria. Avienta a Tierria, güey. ¿No? Eh... Puta. ¿Qué más puede ser? Eh... A lo mejor... A lo mejor... A ver, vamos a intentar ocupar menos recuadros. Así Tierria se enoja y el espejo ya elogió a Almíbar, ¿no? Ahí. En el alcantilado, Almíbar al revés. Tierria empuja a Almíbar. Almíbar. Ahora el espejo ya quiere a Tierria. ¿Qué puede pasar aquí? Ahora. Eh... Ah, se me olvidó que se puede jugar con fantasmas. Va, 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 va. Eh, el fantasma, el fantasma de Almíbar empuja a Tierria. Y el espejo ya quiere a la ranita. Porque ya no hay nadie más vivo que la ranita. A ver, a ver, buena. Eh, ya, capítulo 5, bien. Yo creo que... ¿Nos aventamos a un capítulo más o qué? ¿Qué dicen? Sí. Ah, va. Es como la... Como Dora la exploradora. ¿Un capítulo más? Sí. Bien, bien, un capítulo más. El desenfreno del mayordomo. ¿Qué es esto? Ah, el mayordomo toma la pistola. Ah, a lo mejor algo como que... Bueno, el duque y la duquesa ahí, en el salón. Y el mayordomo mata al duque. ¿No? ¿No es suficiente? No. Ok. Eh, entonces... ¿Tienen que matar a los dos? Nah. ¡Uy, el duque! Uno down. No, no, no. El salón, el salón. ¿Qué es el mayordomo? No la pistola. ¡Pum! Por eso. Por eso siempre tienen que cuidar... De tener cuidado de cómo tratan a la gente. El duque siente alivio. Yo creo que esto es fácil, ¿no? Yo creo que de ser el mayordomo agarra la pistola. El duque dice... ¡Oh, mi pistola! Alguien me la robó. No, soy un actorazo. Así. Me imagino el mayordomo la devuelve. ¿Y el duque lo ve? Fácil. Fácil. ¿Había otra? O sea, aquí no hay otra cosa. No hay otra forma de poner cosas, ¿no? O sea, aquí es como de... Se arrepiente el mayordomo. Se vuelve a arrepentir de eso. No. No, no hay otra forma. Tengo que volver a poner todo en su... Eso me pasa por andar jugando. Ahí está. Ahí está. Listo. A ver, ¿qué tenemos? El detective arresta al asesino. Básicamente parecido, ¿no? Yo creo que el mayordomo agarra la pistola. Primero que hay el asesinato. Mata al duque, ¿no? ¿Ahora qué? O sea, el detective. Si el detective es bueno, ahí ya sabría que es el asesino. Güey, tiene la pistola así y está sudando. ¿Tú eres un detective? A ver, ves la pistola. Ves que no hay nada. Ok, se vuelve a ocultar. Puede estar... Ah, está el fantasma del duque. Y si el... Ok, no. ¿Esto cómo puede ser entonces? Tal vez vuelve a dejar la pistola el mayordomo. Y el duque la ve la pistola. Güey, no había para detectar huellas. Bueno, yo quién soy, ¿verdad? Esto es un videojuego. Sigamos. Y el detective agarra al mayordomo y le pone, obviamente, una pesa. Porque tiene para detectar huellas, pero no algo más fuerte que una pesa en los pies. El detective arresta al inocente. Esto básicamente es lo mismo, ¿no? Yo creo. Ha de ser pistola, mayordomo... Bueno, vamos a hacer al revés, ¿no? Ah, no. Sí tiene que ser el mayordomo. ¿O la duquesa puede matar a alguien? ¿O el detective? No. 100%. 100% siempre el mayordomo. Cliché. A ver. Matamos al duque. O matamos a la duquesa. Ya matamos mucho al duque. Que vuelva a pasar lo mismo de la pistola. Y en vez de detectar las huellas del mayordomo, el duque toca la pistola. Porque al duque le encanta tocar la pistola. Checa las huellas, ve que son las del duque y arresta al duque. El detective arresta al inocente. Un detectivazo, ¿eh? Este es Sherlock Holmes, si no, mamás. ¿Cuál es el siguiente capítulo? Intriga de la corona, capítulo 7. Rivales, rescatos, usurpadores y pretendientes. Pues bueno, esto nos lo aventaremos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Me gustan que los episodios sean así, medio cortillos, 10, 15 minutos. Para que tampoco estemos acá como dos horas y me vean cómo se me funde el cerebro. Pero bueno, muchas gracias. Dejen su like, un comentario si les gustó, como les dije. Y pues nada, no olviden suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.